Música Os voy a subir, acabo de llegar, hace un calor terrible, no os podéis imaginar Y bueno, lo que he hecho es recogerme el pelo Esto ya ha sido horrorosa, pero bueno, me da igual Por lo menos estoy fresca Y os voy a subir a una comprilla que he hecho He estado en Primor He estado también en Pesco Echando un vistacillo a ver si había algo interesante Y a la vuelta he cogido y me llevo al Mercadona, como no Me faltaban unas cuantas cosillas Y ya, he comprado estos corazones de lechuga Se toman muy bien, la ensalada sale súper rica Y viene muy limpita, me gusta Creo que estaba en bajada de precios, creo No soy él, a mí nada da la impresión Creo que estaba más barato que otras veces Y aguacate Dos con cero uno, me ha costado estos cuatro Luego también he cogido en bajada de precios Esta carne picada de ternera Me ha costado de, el quiero está siete con veinte Entonces, tres con sesenta Ponía ¿Veis? Estaba en bajada de precios Esto también estaba en bajada de precios Pero aquí no ponía el precio de antes Tengo que mirarlo, ¿eh? Porque aquí si vienen las dos pelatinas, ¿veis? Y aquí no Este estaba cuatro con noventa y me ha costado tres con noventa y seis También estaba en bajada de precios Estos son filetitos de pechuga con pimentón Están buenos Y ahora va por la noche en el verano Con un gazpacho fresquito Un bocadillito calentito Con una pechuguita de esta así a la plancha Una comida estupenda Y os soluciona una cena más rápidamente que nada Y con más, vamos, si queréis más Pimientitos De estos chiquititos, pimientos de padrón Pues cogéis, de estos que son semipicantes Cogéis, freís algunos Y si no, lo hacéis en la freidora de aire Y lo echáis en el bocadillito con esta pechuguita de pavo Con pimentón Y lo metéis en un bocadillito calentito Y un vasito de gazpacho Y si no, una cervecita O un tinto de verano Y vino Cenáis estupendamente Queso gonzola Está aquí en la casa, nos gusta mucho A mi marido le gusta A mi niña también le gusta Y a mi también, la verdad Todo me gusta Zanahoria que me quedaba muy poca Y tengo ahí hummus Y me gusta comer el hummus con los gastoncitos de zanahoria He comprado también Bebida de avena Que por cierto, me dijo mi hija Que tiene bastante azúcar Pero, no sé Es que he probado otras bebidas Y la de almendra Y la de coco Y la verdad Yo no puedo tomar el café con eso Ya solamente puedo tomar el café con este Con esta bebida de avena Y con miel Es que ni con azúcar De caña Integral No, no, no Ya me he acostumbrado a la miel Y solamente me gusta así Luego también he cogido Cerveza De la marca de ellos Ya sabéis Esta es la clásica He cogido también Esta bolsita de pechuguita Digo de pechuguita De muslito de pollo Que están bastante bien Mira que ¿Veis? Los muslitos Son solo muslitos Voy a hacer una receta Que la voy a hacer al horno Porque ahora en el verano La verdad es que apetece más No tanto la comida de cuchareo Porque hace mucha calor Entonces La voy a poner con especias La voy a dejar en un aderezo Que ya os lo subiré Y luego irá al horno Entonces Ya os digo Ya subiré la receta Pero me va a venir muy bien Entonces Me he traído una bolsita Lo mismo a lo mejor Tenéis que traer A ver Me he traído dos Pero ¿Sabéis qué pasa? Que el congelador Es grandecito Mi congelador Pero es que se me llena Voy comprando y comprando No me doy cuenta Y se me llena Y al final Pues casi mejor que no De casera de estas No había de las pequeñas hoy No sé por qué No había de las botellitas Que yo compro un pack de seis Que ya os dije en una ocasión Para no desperdiciar mucho Las aseosas Porque esta se abre Y la verdad es que A la siguiente vez que vaya a utilizarla Ya no tiene el gas Que tiene que tener Pero bueno 50 céntimos Me parece que me ha costado Y me he traído Un par de ellos Hasta que vaya Y Y me traiga De El pack de seis He comprado también Hoy Por Dios Tengo las manos de trapo Bueno A ver Si puedo cogerla Ya os digo Uy Por Dios Que barbaridad Orégano Que tenía poquito Me gusta comprarlo En unas cajitas que vienen Que vienen En unas bolsitas más grandes Pero no las he encontrado allí Y entonces he cogido esa Mirad Leche fresca De las que le compro yo A mi A mi poblito Y Casera Porque Os digo una cosa Yo normalmente Ya veis que compro gaseosa Porque la tomamos con Con tinto Pero Cuando queremos tomar Con limón La única que me gusta es De la marca La Casera Yo no sé si a vosotros pasará A mi solamente me gusta La Casera No sé Las demás No lo encuentro yo No me salen igual Y El pack Creo que salía mejor Que Que sola Que comprarla sola Así que me la he traído Y ahora os voy a enseñar Perdón a un segundillo Os voy a enseñar Vamos a echar un poquito De esto para acá Os voy a enseñar Lo que comprar antes La verdad es que No había Una variedad de cosas Lo que os estaba diciendo Que he ido a pesco Pero No sé si es sensación mía Pero Casi siempre encuentro lo mismo No veo Nada así nuevo No sé Ya Lleva tiempo pasándome eso La última vez que fui Me pasó exactamente igual Digo Es que veo siempre lo mismo No sé Ya os digo He comprado estos pañitos Ya sabéis que estos Se estropean mucho Los paños de cocina Este que tengo aquí Ya os lo enseñé En una ocasión Es también de pesco Y la verdad Que son muy molinos Están muy bien Y este viene un par De tres Viene una con las rayas Negras Marroncito Y rojito Y vale Uno con cincuenta La verdad es que está Muy bien de precio Está muy bien Esto nunca está de más En casa Luego después He comprado Que yo tenía ganas De tenerlo Y algunas veces Le he cogido Y luego Lo he vuelto a soltar Y digo Que tonta soy La verdad Para chafar las patatas Esto Mira ¿Veis? Y digo Yo tengo un montón De utensilios Digo Soy tonta Porque no lo cojo Ya hoy Digo Me he decidido El precio Es dos euros Mira ¿Veis? Dos euros Así que Ya tengo Para chafar las patatas Vamos a ver He cogido En la parte de limpieza A ver Qué tal funciona Toallitas Que me ha dicho Se lo preguntó Al chico de allí Porque estaba En la parte de limpieza Pero digo No sé yo A ver si iba a ser de baño Y me ha dicho Que no Que es para limpiar Cualquier tipo de superficie Digo Me lo voy a llevar Para probarlas Además ¿Sabéis qué? El precio es estupendo Uno con treinta Mira Si es buena Si está bien Pues las compraré allí Porque yo utilizo Una de mercadona Por ejemplo Para los muebles de cocina Para los Ya sabéis Muchas veces Que se quedan los dedos En la parte De las puertas De la cocina De Muchas veces En el frigorífico En la parte De la De la puerta Pues le doy Con esa toallita Y lo deja muy bien No necesita Ni aclarado Ni nada Y lo deja muy bien Pero claro Son más caras también Entonces Lo he comprado Para probarlas Si va bien Ya os lo diré Pero por el precio Que tiene Uno con treinta Si va bien Estupendo Y he comprado también Estas esponjas Que dice que son Esponjas Mágicas No sé Es también Para limpieza Y ya os digo Que lo tengo que probar Vale Uno con treinta También Mirad La verdad Es que no sé Cuántas vienen Voy a abrirla Para que la veáis A ver A ver Ah Vale Mirad Así son ¿Veis? Y pone Esponjas Mágicas Vienen Cuatro Y vale Uno con treinta Yo creo Que puede ser Parecida A las que tiene Mercadona Que pone Esponjas Mágicas Creo yo Os voy a enseñar una Lo que pasa Que la tengo ya Bastante estropeada Mirad Esta De este tipo Pero creo Que Mercadona Si no me equivoco Es que no estoy muy segura No sé si vienen dos O vienen cuatro No lo sé Pero esta es la de Mercadona Y pone Esponjas Mágicas Y esta ya os digo Pero esta sé yo Que vale más de uno treinta Eso sí En Mercadona vale más Y esta vale uno treinta Si Si funciona igual Que la de Mercadona Pues la verdad Que está bastante bien De precio Así que ya está Me la he traído Para probarla Y Me he llegado A Primor Porque necesitaba Unos cepillos De dientes Y ya de camino He comprado también Gel de baño Para mi gordillo Para mi pablo Le he comprado Le he comprado El corin De farm De farm Gel de ducha Dos en uno De kids Este Me ha dicho la muchacha Que este está muy bien Digo Vamos a probarlo A ver Me ha salido con Vale uno con sesenta y nueve Un formato pequeñito Trae trescientos Entonces yo creo que sí Que será bueno Y luego me he traído Estos cepillos de dientes Que siempre me gusta tener Tengo un par de ellos Pero siempre me gusta Tener de reserva El active este Oral que Y Y es medio De Ya sabéis que Hay el suavito El medio Y el que es más fuerte Yo normalmente O utilizo el suave O el medio Porque si no Me duele la encía Y ya De camino que estaba allí He echado un vistazo Ya sabéis A la entrada Que hay cositas Que siempre ponen más baratitas Y de Instituto Español Que la verdad es que Esta marca Instituto Español Es súper buena Os tengo que decir Súper súper buena Porque Os cuento Mi hija tiene La piel muy sensible Entonces No es que Tenga Nada Ningún esema Ni nada de eso Pero se le irrita con facilidad Desde que era muy pequeñita Entonces yo Siempre he tenido que usar Geles de baño Con el pH Neutro Para piel sensible Y antes me gastaba Bastante dinero La verdad Porque eran cosas de farmacia Y valían bastante caras Pero una vez me dijeron Pues mira Hay en Primor Y en muchos sitios Hay de Instituto Español La marca es Instituto Español Y la gama esta Es bastante más barata Y está muy bien Pues le probé Probé a comprarle el gel Y la crema hidratante Para el cuerpo Y la verdad es que Le fue divinamente Para piel atópica Y eso Va muy bien Entonces He visto Que tenían esto Que es una crema Para manos De rosa de mosqueta Y sabéis que Me ha costado Por mirar 90 céntimos Está muy bien La verdad Así que Voy a abrirla Y os digo Como huele Porque Hombre Lo importante Es que hidrate las manos Pero A mi me gusta Que huele bien La verdad Ojo Huele divinamente de bien Mirad Es como rosita ¿Veis? El color ¿Lo veis? Es un rosita Como color fresa Y huele divinamente La textura No lo sé Vaya hombre Hoy se me cae Todo de las manos Ay por Dios Huele Estupendamente Y no deja Las manos Pringosas La verdad Que no Pues está muy bien Me gusta Entonces Para tenerla Tenerla en el bolso Voy a coger la tapa Perdona Ay Por Dios Para tenerla En el bolso El tamaño que tiene Es estupendo Mirad Muy chiquitita Así que Y Y nada más Creo que ya no Os tengo que enseñar Nada más Hasta aquí Luego después Os voy a subir Unos Vídeos cortitos De Lo que he visto Allí en En Primar No En pesco Y También En Primar He estado Si es verdad Si he estado en primar Hoy la cabeza Por Dios Que despiste Bueno Pues os dejo por hoy Gracias por verme Suscribíos Si no lo habéis hecho ya Ya sabéis que es gratis Y hasta el próximo vídeo Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video